La niña alegre. Esta es la historia de una hermosa niña como tú, que sentadita en el campo se arreglaba su cabello, se lo peinaba y se ponía unas hermosas trenzas para verse muy bella, mucho más bella con el cabello arreglado. Pero, mientras tanto, ella disfrutaba de la brisa, de los rayos del sol y de las flores que le regalaba la naturaleza. No sé quién cantaba más bonito, si la niña con su voz de ángel o los pajaritos que revoloteaban a su alrededor. Esta niña, al igual que tú, era muy feliz especialmente cuando ayudaba en las labores de la casa con mamá. Es por eso que cuando le pidieron que fuera a buscar un encargo, ella exclamó feliz, Sí, yo puedo ir. ¿No necesitas nada más? No, te puedes marchar. Y salió caminando, bailando en el camino, muy contenta, y no me lo vas a creer. Los perros salían a su encuentro moviéndole la cola, ella les tocaba su cabecita, los borreguitos corrían para que ella los abrazara, querían sentir sus manos, escuchar que les dijera cosas bonitas, y los cochinitos iban corriendo detrás de ella. ¡Cuis, cuis, 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 cuis! A su paso, parecía que el sol era más brillante, y la gente que la veía sentía algo en su corazón. Ella, con mucho cariño y con ojos bondadosos, siempre con una sonrisa, tenía tiempo para saludar a los vecinos, para ayudar al amigo, para conversar con la viejita, siempre de buen humor. Esto hacía milagros. Milagros. La gente se sentía contagiada de su alegría. Llegó a la tienda y le entregaron un paquete. Por favor, lleva este paquete con mucho cuidado. Te voy a pedir que no bailes mucho, ni que brinques mucho, porque su contenido se puede destruir. ¡Ah! No se preocupe, voy a ir muy despacito, despacito, muy despacito, para que este encargo llegue bien a casa. ¡Adiós! Y se fue caminando despacio, pero siempre feliz. Cuando llegó a casa, que se lo entregó a mamá, aquí está el encargo. Y me vine muy despacito, para que no se destruya. ¡Sorpresa! Abrieron el encargo. ¿Y saben qué era? Un sabrosísimo pastel. El pastel que a ella le gustaba. ¿De qué sabor te gusta a ti? ¿Y chocolate? ¿De fresa? ¿De fresa con chocolate? Pues el pastel era a su medida. Y festejaron felices, aplaudió y sonrió y bailó feliz, por este regalo, que era un pastel para compartir en familia. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.